Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. No veintiún votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, cero presentes. Se aprueba en lo general la iniciativa presentada. Todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense, pasarán a ser propiedad del Estado y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado, adscrito al Ministerio de Salud, Minsa. La Asociación Cruz Roja Nicaragüense se rige bajo los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad, neutralidad. En los actos acontecidos del año 2018, que atentaron contra la paz y estabilidad de la Nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatutos y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales.